¿Qué onda banda? Continuamos con Daxos 3, la guía en español y estamos en la torre del muro de Lothric y vamos a continuar explorando este desmadrito Ya fui a mejorar mi arma y la tengo ya a más uno, es el hacha de guerra, más uno Así que pues vamos a proseguir, vamos a investigar la zona que habíamos dejado, donde estaba el mimi que les dije Y continuar avanzando Ok, entonces vamos por acá, ahí está ese profesor caballero, ahorita lo vamos a agrandallar Ahí está igual, adiós primo Perfecto Y ahora sí, vamos a darle al mimi Vamos a cargar Para que nos dé un poco más de punch Y a correr, porque este wey está bien cabrón ¿Qué hubo? Perfecto, ya desmadamos al mimi Y nos va a entregar, a ver, ¿qué nos soltó? Hacha de guerra profunda Uh, súper bien, a ver si la puedo usar Ah, sí Tiene, pero es que la mía es más uno, tiene 37, más 24 Y esta tiene 96, más 96 Bueno, vamos a utilizar esta Que está bastante chida Y ahorita vemos que transa Ya saben banda, si quieren que haga un build en específico Déjenmelo en comentarios y lo hacemos Vamos contra este profesor Aquí hubo primo Y no amaste profesor Perfecto Así vamos a proseguir Aquí hay un objetillo Bomba incendiada Bomba incendiada más 3 Perfecto Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? Vamos a sacarle de surprise a este profesor Aquí sale su carnal Acá está Chivo Vientos, primo Ok Aquí abajo Bueno, va a haber unos profesores Pero necesitamos una llave primero Así que vamos a conseguir la llave primero Y ahorita vamos para allá Aquí hay Un arma de cadáver Estos primos Adiós Este primo No me voy a acordar de este güey Ahí estás El otro profesor yo creo que ya no subió Le dio hueva Perfecto Aquí también hay un profesor que se convierte En la bestia Por eso hay que matarlo Primero Aunque son muy buenos para farmear Humanidades Exactamente humanidades Aprovechamos para matar a toda la bandera Esto también Y esto igual Perfecto Ahí va a haber un objeto Y un Un mini lagarto de cristal Que está acá Para lo que nos da Gema básica Excelente Bueno, pues vamos a proseguir Todo este lado Aquí van a haber Varias cosas que podemos hacer Vamos a Bueno, voy a A desmadrar estos güeyes Primero Quieto Adiós Adiós Bomba incendiaria Ah, lo que tengo que hacer es cambiar mis frascos de estos Porque solo tengo Dos Necesito utilizar el azul también Bueno, ahorita lo hago Qué pedo Primo Quieto Tú también Tú igual Profesor Aquí hay otro fragmento de titanita Perfecto Y aquí va a haber otro profesor Para que no nos agarre Por sorpresa Talismán del cazador del muerto Que nos sirve para Inmovilizar A los mimics Uy, todavía me vio este güey Qué onda Uy, sí me alcanzó a dar A ver, vamos a cargar Hijo de fuck Está Mucho ancho este güey Vemos si lo puedo Backstabear Ahí está, profesor Excelente Lanza larga del caballero del otro Qué buen drop Nada más de cadáver olvidado Ok Se me parece que voy a necesitar Regresarme Bueno Vamos a seguir dándole a ver Hasta donde llego Aquí va a salir un dude Y lo podemos backstabear Sin problema Excelente Espada ancha También la podemos utilizar No sé si tenga mejores estadísticas Ahorita lo reviso Pero este es un truco Que Bueno Realmente no No es tan difícil Descubrirlo Vamos a encontrar Algunos objetos Acá Y atacar A A la banda Desprevenida Flor verde Para recuperar Estamina Aquí echamos un clavadito Ok Y a ver si podemos atacarlos Desde aquí Perfecto Se murió la primera Veamos Si tenemos suerte Y Los podemos matar Con Con los barriles Esos que se encuentran allá Yo estaría de pelos Porque ya podría bajar Por la llave A ver ¿Dónde están primos? Ahí está ese cabrón Vamos a ver si le atino No, no Llamé su atención Lo suficiente Se ve que voy a tener que correr No Si hubo primo Ahí está El güey Instintivamente corre hacia la escala Porque creo que ahí estoy Pero está Bien pendejo Porque estoy acá Bájale profesor Se me hace que voy a correr Exacto mundo Voy a correr Uff Y casi me chingan Perfecto No sé qué hacer Tengo algo más para recuperarme Creo que no No Ni madres No tengo nada ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno vengo por la madre Que está aquí Que esto es Escudo de gota y la de plata Perfecto O sea bien es un escudo Que podemos usar en el Dark Souls 2 Me la voy a aventar Muy aventurera Si Si trato de matarlos Con esta mierda de vida Sí Ahorita regreso por mis cosas Ahorita regreso por mis cosas Ok Voy por mi alma De una vez Bueno mis almas Y Perdió humanidad Vale madres O sea Cuando pierdes humanidad No te conviertes en hueco Pero Lo que sí pasa es esto ¿No? Que Te bajan El PS total Quieto primo Pues voy a ir directo A recuperar Mis Almas Ok Si ya no me voy a parar Para nada por aquí Corremos Se me ha olvidado agarrar eso Para que vean lo que pasa con este profesor Se convierte en un monstrilio ¿No se convirtió? Ah Creo que no Bueno vamos a matar a estos güeyes Por si me quieren seguir Y voy a correr Y correr Aquí hubo primo Creo que tengo que ganar a este güey Ok Ok No primo Quieto Ahí está Perfecto Y esto voy igual No me quieras pegar primo Cálmate Y así voy por mis almas Que seguramente están acá Aquí están Y así tengo más chance De desmadrar a toda la banda Ok Ya me vio ese güey Corre Bueno no voy a correr Solamente voy a Agarrar más espacio Para desmadrarlo ¿Qué onda primo? Ah neta ¿Te valió madres? Entonces Te jodemos Gran hacha Perfecto Voy a ver si puedo utilizar La gran hacha Necesito 32 de fuerza Va Ese va a ser mi objetivo Por el momento Los 32 de fuerza Para utilizar la gran hacha Ok Vamos a llamar la atención De esta banda Perfecto Aquí había otro profesor Entonces Sí Ahí hay un motherfucker Lo voy a desmadrar Primero Quieto primo Ah ok Pero así vamos por el otro profesor Que está allá Porque hay varios secretillos Que tenemos que encontrar Lo principal es una llave Que nos va a abrir la puerta De un Para un NPC Que está aquí Bueno que está en una Especie de prisión Ya me vio Ja ja Adiós profesor Y aquí Un pinche perrito Perfecto Aquí está Llave de la celda Excelente Y Aquí hay algunas otras cosillas Fragmento de estos Excelente Ahorita lo vamos a llevar A mejorar Fragmento de titanita Y creo que ya Es todo lo que hay Por estos lares Salvo acá atrás No me acuerdo Si hay otro profesor No Bueno está este primo Ahorita lo vamos a ir a atacar Lo bueno es que ya tenemos Nuestras almas Y la llave Vamos a utilizar la llave Rápido Desbloqueamos al NPC Y seguimos avanzando Ok Entonces corremos Hacia acá Es justamente Por donde está La primera Hoguera De este De este lugar Tenemos De volar Porque este Hijo de fuck Que es Sensible Al fuego Quédate primo Bueno Bueno vamos a Agandallar Uy ahí está Si este primo Sensible al fuego Pero Ahorita No me voy a enfrentar Vamos a utilizar La llave Que acabamos de ganar Ok No Bueno ya Vamos con este primo Que está bien Machín Uff Perfecto Esta puerta de acá Ahorita no se puede Desbloquear Tenemos que Completar Cierta parte De un quest Un NPC Para que se abra Se les iré diciendo Conforme vayamos Avanzando ¿Qué hubo? Ah maldito Motherfucker Fue un Kamikaze Adiós Rompemaya Y ahora vamos Por el NPC Que está acá Perfecto Usaste llave De la celda Agotamos conversación Y Kindle Remarkable Below the high wall Is a musty little Not the home of any lord An old woman Loret please I'm not asking for charity I'll be sure to repay I may be a petty thief What do you say then Very well Ok Le concedemos petición Ok Nos da anillo de lágrima De pedra azul Que este anillo Mientras lo podemos usar Es aumenta la absorción De daño Con PS Bajo Lo podemos usar Eso que quiere decir Que mientras más bajo Sea nuestro PS Más vamos a soportar Los golpes Creo que debe ser Un porcentaje Como el 10% Lo vamos a tener Para que funcione Cuchillo arrojadizo Entonces vamos De volón Al centro De enlace De fuego A ver si podemos Mejorar los niveles Para tener Para utilizar La gran hacha Y hablar Con este NPC Ya que este ahí Va que va Entonces por aquí Y hacia arriba Listo Vamos al santuario Ok Y también voy a cambiar Primero mis frascos Para tener puro Estus En lugar del Estus De cenizas Que no me sirven De ni madres Ok O sea el que Restablece Mana Asignar frasco Confirma Y también Habíamos recogido Un este Fragmento De frasco De estos Ah que Este wey También es el que Nos lo Nos lo añade Que onda Es reforzar frasco Y ya tenemos Cinco De estos Me voy a sentar Y ahorita Aparecen Creo Si Cinco Perfecto Vamos a subir Todo de fuerza Me falta Me faltó Poco Para tener ¿Cuánto necesitaba Para el hacha? 22 O era 32 Ah no recuerdo 32 Si falta un chingo Pero bueno Creo que puedo mejorar El hacha Si tengo Cuatro De De titanita Reforzar Ah no Me faltan Dos fragmentos Van y Pero Ok Entonces vamos a darle Vamos a la torre En el muro De titanita 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 Ok, bueno vamos a seguir avanzando No me voy a detener peleando con los mismos Vamos a pegarle Desde donde nos quedamos Adiós ¿Qué soltó este profesor? Cuchillo arrojadizo y gema básica Perfecto Adiós y aquí está su otro carnal Que luego nos ataca así que mejor lo desmadro Perfecto Yo así voy a correr A desbloquear el disque atajo Que les había dicho hace rato Sin ningún pedo Por acá Hay varias formas en que lo podemos hacer Lo voy a hacer ahorita de la clásica Adiós primos Que la clásica básicamente sería bajando por aquí Echando un slide hasta abajo Y aquí hay que tener cuidado porque hay un chonchote Que sí Nos puede desmadrar con el nivel que tenemos ahorita Vamos a correr tantito Aquí hay una brasa Aquí hay un primo Una ropera Y aquí corremos tantito porque se me hace que nos va a ver Sí, ya nos vio Bueno, otra brasa Ok, ya se confundió Sí, ya no me vio Aquí creo que ya no hay No, ya no hay nada Perfecto Vamos a desbloquear el atajo Matando a este motherfucker Y aguas Aquí viene otro Perfecto Y aquí va a haber Un alma de cadáver olvidado Perfecto Subimos por acá Y vamos a encontrar Algún objetillo Gran alma de cadáver olvidado Ahí hay otro que podemos Llegar asaltando Perfecto Anillo del sacrificio Lo único que hace anillo del sacrificio Es que si nos lo ponemos Si mueres No te quitan las almas Ni pierdes el estado El estado Normal O sea, no te bajan El PS Bueno, aquí vamos a correr Para activar el El atajo Que está por acá Y si se Como se dieron cuenta Que hay un chorro de banda Pero están bien weyes Y se desesmadraron Lo abrimos Y regresamos Y regresamos Ah no, espérame Se me olvidaba Esta madre Escuché arrojadizo Vamos a llamar el elevador Ahí está Perfecto Y lo que nos queda Ahorita es Enfilarnos Hacia el boss No recuerdo que ya no hay nada Nada Primo, primo A ver, quieto Y creo que aquí sí va a haber Algún objeto Que se me pasaba Sí, perfecto Flor verde Y nada más Me voy a volver otra vez Humano Bueno Ah, no la cagué No quería esa Era esta Y le vamos a ir a dar al jefe Vamos a poner algo Para bufear Que es esto Y Vamos Es por acá Echense un clavadín Por acá Boom Luego otro por acá Le caen a este primo Lo desmadran Ballesta Ligera Ahorita vamos a explorar Esta zona Nada más Primero Hay que derrotar A este profesor Pues bueno Bofeada Más bofeada Y ahorita Los veo Este profesor Se ve bastante cabrón El chiste Es no dejar Que nos Tome por adelante Es Ponerse aquí abajo Y darle Generalmente Falla sus golpes Esta se pasa Más locochona Pero se puede esquivar Aquí hay que aprovechar Y desmadrarlo Se Acabó Profesor Y por Del Valle Boreal Nos la pellizcó Nos dan su alma Que nos puede servir Para alguna Para algún arma De hecho creo que Si la vamos a cambiar Y se abre Esa parte Bueno antes De seguir avanzando No podemos Si no Obtenemos una madre Que está aquí Al fondo Y se las voy a enseñar De volón A ver Aquí podemos haber llamado Un NPC Pero realmente Que hueva A ver Ok Ya entendí Ya entendí Te pones Un pendejo Primo Ah si De plano Me quieren chingar Estos weyes La Ahí está ¿Y tú qué profesor? Ok Aquí vamos a agarrar Unos objetillos Hace que tener cuidado Porque hay un chingo De caballero Aquí hubo Primo Uhhh No The answer Is no Y entramos Porque aquí Esta profesora Nos va a dar algo Para seguir avanzando Ya se fueron Ok Nos da este estandarte Ok El de esta De la senda azul Y Listo Ahora solo Vamos a hacer Otra cosita Antes de irnos Que es Pegarle a un profesor Que está acá Que si está muy cabrón Pero Lo podemos agarrar Desprevenido No Error Adiós Perfecto Y este wey Nos va a entregar Gema refinada Y ballesta Va Va que va Creo que ya Aquí hubo Primo Ja ja Y ahora si Huimos Ya todo lo de este lugar Ya está completado Solo nos queda Continuar Avanzando Ya tenemos El estandarte Del otric Lo único que tenemos Que sea Es acercarnos Hasta acá Y alzarlo Bueno Los dejo Con la animación Y alzarlo Asentamiento de los no muertos Bueno banda, le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy Como siempre agradezco suscripciones, pulgares arriba Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego